Unos 6,240 operadores del Servicio Público Urbano se sumarán al Programa de Prevención y Atención de Violencia contra Mujeres en el Transporte Público en Michoacán. A través de la firma del convenio entre el Gobierno del Estado y las agrupaciones de transportistas arrancarán el Plan Piloto para Morelia, pero se prevé ejecutar en las principales ciudades de la entidad. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador, informó que cada unidad inscrita en el programa contará con un código QR, foto y licencia del conductor para que en caso de alguna agresión pueda ser reportada ante la base y la propia cocotra a través de una aplicación que será creada en breve y puesta a disposición de las usuarias. Se tiene que generar un app, una aplicación en el celular donde esté el violentómetro y donde pueda lanzarse la alerta, ya sea alerta administrativa, que le llegue a la cocotra o a la ruta. Si la ruta tiene esa capacidad, que algunas lo tienen por el nivel de profesionalismo que tienen, pues que llegue la queja directa a la ruta, para que cuando llegue la combi de la ruta, no, no voy a decir el color, a la base, le digan oye tienes una queja y la queja llegó a cocotra y llegó aquí y es administrativa. O si es una denuncia ya penal, aprovechar que la Fiscalía General de Justicia del Estado ya tiene las denuncias digitales y que llegue. O también que no haya necesidad de marcar a 911 sino solo mandar la alerta. Entonces eso de la APP es urgente, 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 urgente tener la APP ahí para coordinarse con gobierno digital. Yo espero que en tres semanas la tengamos. Ante líderes transportistas como J. Trinidad Martínez Pasalagua y Fernando Orozco, el mandatario enfatizó que cualquier mujer que sufra una agresión en el transporte público tendrá acompañamiento para interponer denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El mandatario dijo que no hay preocupación por capacitación a los operadores del transporte público, pues en el área de prevención del delito existen 65 millones de pesos del Fortapaz que incluye ese rubro. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratín al Aire. Gracias. 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 Gracias.